Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Noti13 Campeche. Hoy, martes 23 de noviembre del año 2021, gracias por acompañarnos, gracias por iniciar con nosotros este día para estar bien informado en temas locales, nacionales e internacionales. Por supuesto, el tema de espectáculos, de deportes, el clima, todo sobre política, salud, bienestar y todo aquí en Noti13 Campeche. Gracias por acompañarnos, recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de redes sociales Canal 13 Campeche o bien a través de la página web Canal13Mexico.com. Vamos de lleno con la información y es que la peor cuesta de enero en 21 años le enfrentaremos los mexicanos en este 2022. Cada año el bolsillo de los mexicanos afronta la terrible cuesta de enero, pero lo peor apenas está por llegar, debido a que los precios podrían alcanzar su nivel más alto en 21 años durante el arranque del próximo año. Esto se debe a que las expectativas del Banco de México, Banxico, para la inflación se actualizaron para el cierre de año. Durante el último trimestre, octubre-diciembre del 2021, se prevé que coloque en 6.8% interanual. Tan solo al cierre del mes de octubre, repuntó a 6.24%. Mientras que para el arranque del 2022, se podría colocar en 6.3% anual, específicamente durante el primer trimestre, enero-marzo, la inflación más alta registrada desde el año 2001. Desafortunadamente, ambos panoramas económicos son totalmente negativos para el bolsillo de los mexicanos, debido a que la inflación mantiene duplicado su nivel objetivo y esto impacta en el nivel de los precios de los alimentos básicos. Además, este negativo comportamiento inflacionario podría afectar el nivel de consumo de las familias mexicanas, específicamente a las de bajos recursos. Sin duda, la cuesta de enero representará un reto para la economía mexicana, debido a que el consumo sufrirá un impacto enorme y la meta de recuperación del PIB se mantiene pendiente. Afortunadamente, existen señales positivas para la economía, tal como la recuperación total de los empleos formales. Sin embargo, los salarios cada vez son menores y eso provoca un impacto adicional. La única señal de esperanza en la actualidad es la ligera recuperación en el nivel de confianza del consumidor, pero el reto económico continúa siendo cada vez más difícil de resolver ante el desequilibrio de los precios. No cabe duda que la crisis del COVID-19 podría tardar mucho en lograr resolverse por completo. Informo para Noti 13, Ismael García.